Ya lo escuchamos directamente de la voz del hombre Becky Lynch y Jackie Redmond tiene ahora su show directamente por el canal de la NHL en YouTube y adivinen quién es el invitado especial CNN Punk, el mejor en el mundo, este jueves Es un nuevo día, así que lo es La siguiente contienda está pautada a una caída Presentamos primero, representando al nuevo día de Ghana África Occidental con 212 libras Es Kofi Kingston El poder de lo positivo se ha trastocado Ahora me parece más bien algo negativo lo que hizo Kofi Kingston Pero hay un cierto Ludwig Kaiser de Imperium Que viene a cobrar la afrenta que sufrió su buen amigo Giovanni Vinci la semana pasada En vivo, Kavalga Mucho, mucho, mucho chance con las retadoras que fueron las ex campeonas Y aquí vamos a acción, mano a mano Kofi Kingston esperando a su oponente Y el oponente Representando a Imperium 220 libras directamente de Alemania Ludwig Kaiser Y este combate para Ludwig Kaiser se trata de venganza de desquite Kofi Kingston, Jey Uso contra Imperium Esa patadota con tanta fuerza que Vinci no pudo terminar el combate ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡El impacto fue a la cara! Y de esa manera les otorgan una victoria Yo nunca entenderé las reglas Cometes un error y sales victorioso No lo entiendo Pero bueno Yo no estoy aquí para ser árbitro Bueno Y sonó el riquititín Y Kaiser como que tiene bien claro lo que tiene que hacer Y recuerda que este es un individuo que tiene órdenes específicas de Guter De qué tiene que hacer en este cuadrilátero Y después de lo que le sucedió a Vinci No me quiero ni imaginar lo que quiere hacer aquí Ludwig Kaiser Además él sabe que el campeón intercontinental con el reinado más largo en la historia Está muy pendiente de cada paso de estos hombres Ya vimos lo que pasó con Gio Y ahora él tiene que no solamente representarse a sí mismo Sino representar a su buen pana, al campeón y a Imperium como unidad ¡Cuidado! 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 Yo creo que intencionalmente haya hecho cosa alguna Pero Ludwig Kaiser lo está tratando como si sí, ¿eh? Yo nunca dije que fue intencional Pero ¿sabes qué? Lo importante es el resultado Hay gente, no sé, hace cosas horribles de forma sin intención por decirlo Y desafortunadamente los resultados no pueden cambiar Directamente a la zona media, te lo digo, no se está guardando Tiene esa actitud desde que entró Y mira que no es de lo que está de buen humor Ronja Pero esto es como otra cosa Hay mucho juego, amigos Lo más importante es que tiene que impresionar el campeon intercontinental Y repito, vengar a su pana Dio Vinci, pero bueno, ahí están Tú me das y yo te doy, tú me das y yo te doy Machetazos, machetazos, machetazos ¡Qué guerra de machetazos! Kofi Kingston, excampeón de WWE Debería llevar la mejor parte en este momento con su experiencia Sin embargo, aquí no importa el combate papá Importa la venganza Qué rompecaras en el esquinero Kaiser, Kaiser con 220 libras de poder alemán Absolutamente brutal el impacto y de cabeza Y te digo, Kofi no lo hizo a propósito Pero Ludwig Kaiser no se está guardando una Está buscando realmente acabar con Kofi Vamos a repetir lo que ya te dije La intención no es lo que cuenta Importa el resultado Y el resultado fue Garrafal para su pana Y él no lo puede perdonar ¡Oh! Directamente el abdomen de Kofi Que no pudo hacer absolutamente nada para frenarlo No sé ni cómo está todavía dentro del cuerpo No dentro del cuadrilátero per se Porque está al otro lado de la puerta ¡Oh, J. U.S! ¡Que se haya caído! Tú le arrancaste su cabeza, yo te voy a arrancar la tuya Lo dijo él, ojo, estoy traduciendo Si te digo, se lo estoy viendo en la actitud desde el principio ¡Wow! A veces la gente aprende la mala ¿Entiendes? Para que no cometa errores más nunca ¡Y cómo se ve esa plaza cruzada! ¡Wow! Mira, mira, impactos con la izquierda Con la zurda Algo tiene que hacer Porque le están pegando y sólido Así que Kofi que insta dice Es mi hora, es mi momento Y ahora viene con más Cuidado, cuidado Problemas en el paraíso ¡No! No pudo lograr lo que quería Kaiser ¡Gautapulta! ¡Este cómo cae mal! Kofi, Kofi, Kofi Sintiendo a la gente El Portland viene con todo ¡Woohoo! Buscaba un topetazo suicida Y encontró un impacto en el rostro Mira, mira, mira Por la prensa Por la prensa A él no le importa el combate, ¿sabes? A él no le importa el combate A él le importa castigar a Kofi como se lo merece Está clarísimo Ahora directamente de espalda ¡Dios mío! 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 ¡No desmayó de seguro! ¡Está perdido Kofi, perdido! ¡No voy a perder!